¡Gol! Décimo, quinto, gol de Icardi. Aquí está la clave. A mí me parece que está adelantado Icardi. A mí me parece que está en posición adelantada. El árbitro dice, siga, siga. Después lo que decís, la baja muy bien. Define de surda ante la salida de Reina, que trata de ahogarlo. De no darle espacio. Lo hace muy bien con un toquecito por arriba. Décimo, quinto, gol de Icardi. Es el segundo máximo goleador de la serie. ¡Gol! 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 ¡Gol del Inter! ¡Marcelo Brasovic! ¡Inter 2! ¡Napoli 0! ¡Qué contra metió el Inter! ¡Qué contra metió el Inter! Generoso Icardi para el último pase. La transición en velocidad fue realmente buena. La hace Joventich aquí. Le vuelve a ganar la espalda a Koulibaly. Icardi esta vez está perfectamente bien habilitado. Y cuando Strinich viene a cerrar Icardi, el argentino hace un toquecito este. De primera, con mucha calidad, para dejarlo solo a Brasovic. Pepe Reina lo espera. Y cuando Brasovic hace el primer contacto con la pelota, ahí da el paso adelante. Ahí necesitaba de una gran definición. Brasovic la tiene. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video